¿Te gustaría ser tú el dueño de tu propio canal? Ah, no, pues claro. Mi plan para no darle muchas vueltas es no robar las cuentas, pero legalmente pelearlas. Sería independizarnos y entre los dos crear nuestro propio contenido. ¿En qué anda, hermano? Dice que te llamara. Hay un tema como medio delicado. Te conviene, te conviene. O sea, mi... Voy a aprovechar que llegaste a... Jenny me comentó que quiere sus cuentas. ¿Quién le vas a creer? ¿El que va entrando o la que ya ha trabajado? Bien, no te pases. Entonces, si no estabas contento, Jenny... ¿Por qué entrar al equipo? Porque yo. El día de hoy estoy en uno de mis lugares favoritos. Se llama Los Crudos, ubicados en el malecón de playas de Tijuana. Y tengo una cita que se llama Gianni, nuevo en el equipo de Somos CDC. Y le tengo una bromita preparada. La broma consiste en hacerle creer que yo me quiero quedar con el acceso de todas las cuentas, robarle al equipo, voltear la bandera, como ustedes la quieran llamar, ¿no? Vamos a ponernos en un papel que por lo regular pues no soy. Vamos a ver cómo reacciona, si le da miedo, si me quiere seguir el rollo. Vamos a ver si se asusta, si coopera, si le habla a nuestro jefe. No sé qué vaya a pasar, pero acompañarme y vamos a ver a qué les llega Gianni. Hey, I just meted you. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué guapo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, a gusto con los dineros, con ese rollo. Está, la neta, sí me siento como que ya, más, ya le agarré la onda. Quiero estar agarrando a la onda y... Me gusta tu camisa, se te ve bien ese color. Otra vez. Ajá. Bueno, es que... Como el primero. Lo siento, ya, hoy no te veo. No, está, la neta no, sí, la tibia también está, como que esos colores me gustan. Abre, abre, gracias. ¿Qué chico que querías platicar de algo importante? Fíjate, es más como de trabajo. Ajá. ¿Cómo te está yendo con tu canal? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo sientes ahí? ¿Pues bien? Ajá. O sea, al final de cuentas, progresivo, este, la gente... Sí, poco a poco. Sí, tiene que ver el contenido, o sea, ya le estoy echando ganas y... Oye, ¿y cómo sientes que lo manejan en cuanto a porcentajes o la empresa? O sea, ¿no te gustaría como, o sea, ser tú el dueño de tu propio canal? Ah, no, pues, claro. O sea, al final de cuentas, pues, a quién no le gustaría ser dueño de... Sí, claro, pero mira, para no confundirte, tengo... Bueno, tenía, ¿no? Un par de compañeros anteriores que eran parte de la empresa. No te tocó conocerlos. Estos chavos también eran como nosotros, parte del equipo, y de repente se les ocurrió que podían robarse las cuentas, independizarse y empezar a hacer sus propios videos con las cuentas de Somo CDC. Obviamente lo hicieron a mala leña, se lo robaron, sí, cambiaron las contraseñas, todo fue una pésima experiencia para el equipo. ¿Se funcionó? ¿Cómo es mucho? Pues no les funcionó porque las cuentas no son de ellos, ellos no tienen los accesos, ellos simplemente eran... No, son parte de la empresa. Exacto. Porque, al final de cuentas, eso es... Sí, entonces la empresa recuperó lo que era de ella y ellos se quedaron fuera del equipo. Tristemente hicieron todo a la mala. Mi plan para no darle como muchas vueltas es no robar las cuentas, pero, o sea, legalmente pelearlas y quedarnos con lo que nos pertenece. Es la misma, o sea, es lo mismo. Mira, yo soy más inteligente, ¿ok? Yo soy más movida, yo tengo muchísimas amistades que me pueden ayudar, o sea, no estoy desamparada como en ese aspecto, y yo sé que tengo las de ganar. O sea, yo he trabajado mi imagen desde el principio, o sea, desde cero, y ha sido muy difícil, y yo creo que tengo el derecho de... ¿Estás molesta? No estoy molesta, pero siento que... O sea, o sientes que quieres ganar más o tienes algún... o la neta, o tienes algún problema. Quiero ser mi propia jefa, es todo. Por ejemplo, a mí, nos ayudan a crear contenido, o sea, tú es un... son como un equipo. Es un equipo, sí, claro. Tú vas a invitar un equipo. Al final de cuentas, vas a... Te estoy invitando que de la mano, juntos los dos, te alies conmigo. O sea, todo sería en términos legales, o sea, vamos a pelear que yo soy... pues yo soy Amy Díaz, tú eres Yanni, y nos vamos a quedar con las cuentas que nos pertenecen. Y ya. O sea, sería independizarnos y entre los dos crear nuestro propio contenido, o sea... O sea, dime qué te parece, qué piensas, te da miedo. No es miedo, siento que no es lo correcto. ¿Qué no es lo correcto? O sea, no le estoy robando nada, que no es mío. Porque les estoy diciendo lo que va a pasar, o sea, es que les estoy avisando que voy a agarrar lo que es mío. Eso no es robar. A mí me vale, yo ya me decidí. Ok, honestamente, Yazz se va a venir conmigo, Yazz va a ser mi editora, mi productora, Yazz tiene más contactos, entonces es probable que se queden ustedes solos. Yazz, Yazz. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? O te quedas o te vas, pero tú decías si batallas o... Neta estás... Al final de cuentas, mira, somos un equipo, siento que... Es que siento que estás más preocupada por persuadirme que por venirte de... A ver, no es una broma, no es una broma, no estamos como con una cámara, o sea... ¿Tú crees que voy a agarrar mis planes? O sea, ¿tú crees que voy a...? Ah, puede ser una broma, puede ser una broma. ¿Puede ser una broma? Ahorita regreso, relájmate, piénsalo y me discusión, ¿ok? No estés nervioso, todo está bien, no tengas miedo. No, pues, es que... Pérate un chat si quieres, doble. Hey, Kishou. Hey, ¿qué es lo hermano? Dice que te llamara. Sí, este, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Aquí chambeando como siempre. Bien, bien, este... Aquí ando con Inny, fíjate. Hay un tema como medio delicado. Ajá. Creo que no soy la persona indicada como para... Para tratarlo. Es que tengas tiempo de venir para acá. Ajá, ajá, pero ¿qué pasó? ¿Para todo el respeto o algo? No, no, para nada. Es algo sobre las cuentas, güey. O sea, algo, sí, muy como... ¿Cuentas de dinero o cuentas de las redes sociales? De las redes sociales, güey. O sea, como que Inny quiere... Quiere, este... De cierta manera... Irse por su cuenta, güey. Y llevarse todo. Entonces... O sea, yo aprendí con ella, pero sí está como que muy decidida, güey. O sea, siento que de cierta manera tú puedes orientarla o ya decirle las cosas como son, o sea... O sea, cállle, o sea, cállle, o sea, por teléfono no se puede. No se puede. Ahí voy para allá. Por eso te mandé ubicación y todo el rollo. Ya está, sí, ando cerca. Ahí voy para allá. Ahí voy. Después de esta llamada, volví para tratar de convencer a Gianni de que los dos le diéramos la espalda a Somos EBC. Pero él, sin dudarlo dos veces, se negó. Te conviene, te conviene. O sea, visualízate, te conviene. Se puede hacer de la manera más correcta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Andabas por aquí o qué chavo? Sí, por aquí está la oficina, pero... ¿Quieres una silla? Ay, pues... Un poquito, ahí está, Aira. ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! ¿Todo bien? Pues sí, no sé. ¿Cómo que? Pues sí. ¿Quieres un vasito de agua? Sí, no, más o menos. ¿Qué está pasando? Pues, ¿de qué? ¿Quieres comer algo? ¿Lo invitaste a un poco? Oye, la neta, ok. Sin tanto show, la neta. Sin tanto rol. ¿Todo bien? Pues yo estoy súper bien, no sé. Gianni, que trae al tanto actúndome de raro, ¿eh? Nah. Ya, ya, déjate de piso. Hay que hablar. Bueno, mira. Yo no soy la persona indicada. Voy a aprovechar que llegaste. ¿Quiere...? Gianni me comentó que quiere sus cuentas. ¿Quiere sus cuentas de acá? ¿Te quiere llevar las cuentas? No, que... Gianni me dijo que se quiere independizar y que va a aprovechar que va entrando al equipo. Yo te acabo de marcar. Tenemos un rato aquí platicando y Gianni... Y ya lleva trabajando tiempo con nosotros. Por eso mismo. Ella es la que se quiere llevar las cuentas. ¿Quién tiene más tiempo, güey? Yo estuve comenzando, o sea, lo que está diciendo. ¿Es cierto? ¿Es genial o no? Yo estoy comenzando. Yo estoy comenzando en esto, tengo los mismos cuantos videos. Exactamente. ¿A quién le vas a creer? ¿El que va entrando o la que ya ha trabajado? No, no te pases. ¿Por qué te pones tan nervioso, güey? Yo estoy súper quieto. No, no es nervioso. Me estoy alterando. Déjenme hablar, por favor. Tranquilos. Recuerden que hemos pasado por una situación similar anteriormente. Así es. Y recordemos que eso es trabajo en equipo. O sea... Eso lo dije. Tenemos que tener 100% comunicación en todos los aspectos, en todas las áreas. Así es. Entonces, si no estabas contento, Jenny. ¿Por qué entrar al equipo? ¿Por qué yo? ¿Pero por qué yo? No, o sea... Porque Jenny me está diciendo que te quieres llevar las cuentas. Me hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? O sea, puncho... ¿Quién es el que te marcó? Honestamente, dice, revisa el contrato porque tiene unos planes medio turbiosos. De hecho, me dijo que se quiere llevar a Jazz. Y yo no me quiero quedar sin editora y sin productora. ¿Te quieres llevar a Jazz también? No, no, no. Pero... ¿Te quieres llevar a Jazz? No. ¿A Jazz? ¿Te la quieres llevar? ¿A qué es? Jazz es mía, ¿eh? Yo no la voy a azotar. Ahí está Jazz. Allá atrás de la silla. ¿Por qué te quieres llevar a Jazz? Jazz, ¿te quieres llevar? Ten cuidado. Fue tu segunda bienvenida. Otra broma. Ya. Tu idea de Amy. Perdón. Güey, ahora sí me está enojando contigo. Lo siento. Chicos, como ustedes saben, Gianni es nuevo en nuestro equipo de EDC. Así que yo tengo que seguir haciendo todas las bromas del mundo porque a lo que vi se pone el pechito. Denle un chorro de likes a este video, por favor, para que se haga super viral. Capacita y toda la cosa. Por lo pronto ustedes, suscríbanse a nuestras redes sociales. Se las vamos a dejar aquí. A mí ya me conocen en Instagram, Facebook y YouTube como Amy Díaz Oficial. Síganos también en Somos EDC porque tenemos un chorro de videos que seguramente no has visto. Así que eso chicos, esto fue todo por hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Yo soy Amy Díaz y nosotros somos EDC. Gracias. 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 Gracias por ver el video.